Estamos analizando el sistema de pensiones en nuestro país y es importante recordar que el pasado 20 de diciembre se publicó en el diario oficial de la Federación una reforma a la ley del Seguro Social, cuyo propósito es robustecer el sistema de pensiones en nuestro país. Pero, ¿qué tanto se puede llegar a lograr este objetivo? ¿Robustecerlo? ¿O cómo podemos entender nuestro sistema de pensiones? Le agradezco mucho a Mario y Constanzo, consultor financiero que nos acompañan esta tarde. Mario, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Magda. Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, platícanos brevemente para que podamos entender. ¿Cómo entender realmente, cómo poder conceptualizar este sistema de pensiones en nuestro país? Mira, vamos a tratar de esquematezarlo así de manera muy rápida. Hace muchos años, muchos años antes de la reforma de 1997, las personas entregaban o guardaban una parte de su ahorro para su retiro. Este ahorro se concentraba en una gran alcancía. Una gran alcancía y ese dinero se invertía en diferentes cosas, pues para que obtuviera rendimientos, ir haciendo más grande la alcancía y de ahí irle pagando una pensión a las personas cuando llegaran a la edad de jubilación. Quedan 65 años, más o menos. En 1997 se cambia este esquema y dicen, en lugar de ser una alcancía grandota, van a ser cajoncitos individuales. Cada quien va a tener su guardadito para, o su ahorro para cuando se retire. Ahora, ¿cuánto se va a aportar para ese ahorro? Del salario del trabajador, el patrón va a aportar el 5% y el trabajador va a aportar más o menos el 1.5%. Es decir, el 6.5% de nuestra quincena se retiene y se va a nuestra alcancía. Y cuando llegamos a los 65 años de edad y además a las 1.250 semanas cotizadas, esto quiere decir más o menos 24 años de trabajo, entonces ya me retiro y con ese alcancía, con ese dinero, pues me van pagando mi pensión. Eso es como funciona el sistema y pues como había funcionado. Ahora bien, ¿qué sucedió y de qué se dieron cuenta a través del tiempo? Que lo que ahorraba la persona, pues evidentemente como en México los salarios son bajos o porque no alcanzaba a trabajar los 24 años de su vida, pues la pensión a la que era acreedor era muy baja. El ahorro era muy bajo porque la aportación era muy baja y fundamentalmente eso es lo que estaba sucediendo y lo que ha sucedido hasta ahora. ¿Qué hace el gobierno en la reforma que se aprobó y que se publicó, como tú lo dices, atinadamente en diciembre? El gobierno dice, bueno, pues para que tu pensión futura no sea tan baja, pues vamos a incrementar la tasa de aportación a ese guardadito, a esa alcancía. Y entonces propone que de manera paulatina los patrones aporten más. Esta aportación va a ir creciendo durante los próximos años, pues para aumentar el ahorro o la aportación del trabajador. Ojo, no es que aumente la aportación del trabajador, aumenta la del patrón. Es decir, al patrón le encarecen más el contratar a una persona. Y también dicen, y vamos a bajar el requisito de las semanas que tú tengas que trabajar para ser acreedor a una pensión. Y la bajan de 1.250 semanas más o menos a 750 semanas, lo que es equivalente a bajarla de 24 años de trabajo a 15 años de trabajo. Y es básicamente la reforma, y además dicen, y si tú no alcanzas la pensión, vas a tener una pensión garantizada. Esta pensión antes era de 3.200 pesos más o menos, y la vamos a aumentar 30%, es decir, a 4.200, 4.300 pesos, para que tú puedas tener una mejor pensión. Si no alcanzaste, porque no alcanzaste a ahorrar lo suficiente durante toda tu vida, pues vas a tener una pensión garantizada de 4.345 pesos. Y en eso consiste la gran reforma que se hizo, que, pues, primero, es muy difícil pensar que lo va a fortalecer, porque finalmente sigue dependiendo del trabajador, de la oferta de empleo, y lo que sí hace es aumentar esta carga para el gobierno. El gobierno va a tener que destinar más dinero a pagar esas pensiones garantizadas, porque hay muchísimas personas que sí cumplen los 65 años de edad, pero que no han trabajado o no han cotizado las 1.250 semanas o 750 que ahora exige la ley. El gobierno más o menos le destina en sus presupuestos anuales a este concepto, en 2021 ya le está destinando casi un billón de pesos, casi el 16-17% de todo el gasto público. Y eso es lo que consiste, yo no creo que la reforma que se haya aprobado vaya a fortalecer, al menos en el corto plazo, el sistema de pensiones. Creo que va a tener un efecto adverso, porque los patrones, pues, es como si se hubieran puesto un impuesto adicional a la contratación de mano de obra, y, pues, en un principio el gobierno, pues, va a tener que cargar con este gasto de aumentar la pensión mínima garantizada y de reducir el tiempo para que una persona se pensione. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor una persona que el año pasado no alcanzaba las semanas de cotización para llevarse una pensión mínima garantizada, con esta reforma ya lo alcanza, lo cual es muy bueno para ella, pero es malo para las finanzas públicas, porque ellos van a tener que pagar este dinero. Y que finalmente eso nos lleva a otra parte, ¿no? O sea, vemos cómo cada vez el gobierno federal va adquiriendo más y más compromisos. Mario, mira, por ejemplo, hoy escuchábamos al presidente López Obrador que ya va a reanudar la entrega de la pensión para los adultos mayores, este sistema de pensión universal, que es secundario sin duda, y que es un programa social, pero que también tiene que ver con una atención a los adultos mayores, ¿no? Y entonces vemos cómo nuevamente aumenta esta carga porque dice que, bueno, para los próximos años, pues también se va a aumentar un porcentaje importante, ¿no? Dice que para el 2024 va a duplicar el presupuesto para estas pensiones y, bueno, de pronto parecería como si desde ahora estuviera haciendo campaña, pero nos lleva a pensar de dónde se va a sacar el dinero. Y pensando también que se nos puede venir encima una reforma fiscal y que ahí nos pueden meter gato por liebre. A ver, qué bueno que lo mencionas, Magda, porque efectivamente lo anunció antes de las elecciones y habíamos hecho ya algunos cálculos. ¿Esto le va a costar al gobierno en el segundo semestre? Nada más en el segundo semestre, es decir, este incremento del 30% de la pensión para adultos mayores, en el segundo semestre le cuesta 100 mil millones de pesos al gobierno. Para el próximo año, es decir, para el 2022, le va a costar adicional a lo que ya se está gastando. Es decir, el programa que tú mencionas vale hoy 160 mil millones, de los cuales 100 mil millones se van a pagar en el segundo semestre. Para el próximo año, este programa va a valer 230 mil millones. ¿Por qué? Porque además tú recordarás que bajó la edad para recibir esta pensión. Es decir, no solamente se da un incremento, sino se aumentan las personas que pueden gozar de esta prestación, que son más o menos 10.3 millones de adultos. Entonces, esto requiere recursos adicionales. Y como tú atinadamente lo dices, ¿de dónde va a salir este dinero? Déjame decirte que al mes de abril, la recaudación tributaria, la recaudación que viene de los impuestos, cayó 2.8% y que ya hoy el pago de pensiones que tiene que hacer el gobierno absorbe más o menos, o en el primer cuatrimestre del año absorbió el 30% de la recaudación del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es la principal fuente de ingresos del gobierno federal. Entonces, ¿para qué queremos la reforma fiscal? Y esa es una muy buena pregunta. ¿Para cumplir con estos compromisos adquiridos por el gobierno? ¿O lo queremos para aumentar el gasto en inversión pública o el gasto en infraestructura? Porque si seguimos así, si el presidente sigue con estos programas, yo no voy a decir que sean malos, cualquiera puede perseguir que los adultos mayores estén mejor, pero siempre y cuando existan recursos. Ya tenemos estos 100 mil millones de este programa. Tenemos el incremento de la reforma a las pensiones sobre las finanzas públicas. Tenemos el proyecto del Tren Maya, de la refinería, del aeropuerto, que también se le están destinando recursos públicos. ¿A qué voy? A que si seguimos así, no hay una reforma fiscal que alcance para financiar todo el gasto del gobierno, que además, a decir de muchos, y me incluyo, en algunos renglones no es tan efectivo. Y esto además se ve, porque además se ha mencionado mucho que con este cambio de composición en la Cámara de Diputados se van a quitar los programas sociales. Esto es totalmente falso. Mira, en el 2018, el gasto en desarrollo social, es decir, el gasto en que involucra estos programas fue equivalente al 63% del gasto programable. Y te lo comento porque todavía era el gobierno anterior. Actualmente, el gasto en desarrollo social es el 63.5% del gasto programable. Eso es lo mismo, nada más que volteado. Estos incrementos sí pueden afectar la solvencia de las finanzas públicas y lo hemos visto con el crecimiento de la deuda. Luego, entonces, creo que tienen que meter un orden a estos programas, a la forma de entregarlos, a la forma de crecerlos, porque no se están teniendo fuentes sustentables ni sanas de financiamiento de estos programas. Totalmente de acuerdo. Y que aquí es en este punto, es en donde se empatan ambos temas de lo que hemos venido conversando, ¿no? A ver, recibir un apoyo gubernamental, por una parte, es una excelente opción. Sí, el asunto es que cuántos adultos mayores vamos a tener de aquí a 10, a 15 años. Y si no, sería mejor empezar a buscar algunas alternativas o una reforma que fuera lo suficientemente robusta, una reforma integral que permitiera verdaderamente que la gente tenga un retiro digno. En fin, muchísimas gracias, Mario y Constanzo, por esta conversación. Mantengámonos al habla. Claro que sí, Magda. Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo, doctor. ¡Gracias!